Muy buenas chicos, muy buenas, pues hoy os traigo algo un poquito diferente, un tanto distinto Y bueno, como os he dicho ya en los últimos vídeos, estamos ya casi... Gracias por ver el video 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 Y 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